y aquí estamos en nuestra sección de coaching en nuestra sección donde hablamos de nuestras emociones y hablamos de los que nos pasa y es por eso que está julia distante con nosotros bienvenido cómo estás bien 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 gracias de nuevo un placer recibirte y hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que del reconocimiento que palabra encantadora pero que a su vez refiere una gran responsabilidad no y refiere a una gran inteligencia emocional para saber realmente que es el reconocimiento y que no como lo podemos abordar mira vamos desde que podemos hacer historia con esto primero que somos seres humanos somos seres sociales como muchos otros animales andamos en manada y queremos ser reconocido no sé si hablamos en algún momento sobre los griegos los griegos cuando cometían algún delito el peor de los castigos no era la pena de muerte sino que era ser expulsado el exilio no ser reconocido no ser visto por sus padres por sus iguales ese es el peor castigo porque era como una muerte muy larga hasta que el tipo la persona moría físicamente pero claro estar solo y recluido es el peor pero no ser reconocido por los tuyos es peor porque en todos los lugares donde vas o es extranjero si no perteneces nos pasa a nosotros y trayéndolo al coaching y a lo que nos afecta habitualmente el reconocimiento primero de nuestro entorno mamá el primer reconocimiento porque estamos la panza salimos de la panza inmediatamente vamos a mamar y tenemos el contacto con mamá visual claro este y después viene el otro ser social que va a estar muy vinculado a nosotros que es papá nosotros que viene de una vinculación de lo social que si bien aportó algo para que ese chico nazca el gran vínculo está con la mamá nosotros lo que no se puede negar esto hablando siempre de ciertas normalidades nosotros estamos dentro encuadrando esto yo sé que alguno puede decir si yo conozco a alguien que está muy bien eso está muy bien pero estamos hablando dentro de ese encuadre entonces el reconocimiento es fundamental que pase a medida que ese niño va creciendo empieza a tener necesidades de la que busquemos ya sea amor abrazo un caramelo comer frío calor miedos lo que sea que tenga una necesidad muchas veces y te ha pasado seguramente seguramente seguro y te ha pasado me ha pasado a mí como papá vos como mamá que no podemos dilucidar por qué llora ese niño o qué es lo que le está pasando a ese niño o qué qué es lo que quieres te ha pasado una vez de decir ahora todo el tiempo me pasa qué es lo que quieres y como que no hay algo que te lo pueda explicar entonces no podés cubrir esa necesidad donde no se cubre una necesidad se crea un vacío cuando se crea ese vacío de alguna manera lo tenemos que tapar y no podemos quedarnos con ese vacío sí entonces empezamos a formarnos hábitos creo que alguna vez hablamos de que cuando con hermanos el otro te saca algo y vos le pegás el grito y lo recuperas eso te sirvió entonces si mira capaz me sirven otras cosas entonces 4 5 6 10 12 años a los gritos vas recuperando las cosas y te va sirviendo el grito pero llega un momento alguna vez lo habíamos hablado de la pareja llega un momento que conoces a alguien te ponés en pareja y pedís algo a los gritos y esta persona dice pará porque el grito dejó de servir eso que fue útil que traíamos desde las falencias de nuestros mamá papá tíos primo hermano escuela abuelos vecinos porque porque somos seres que estamos en sociedad que buscamos con eso para qué que lo que busca la sociedad con eso mejoramos somos mejor cuando le decís a tu hijo no hagas esto y le privas de algo no es porque sos mala porque lo haces cuando decís esto no por su seguridad porque que te pasa con tu hijo con el vínculo tenés con tu hijo porque soy su mamá y lo quieres cuidar lo quieres cuidar porque lo amas perfecto pero cuando lo decís no y no tenés otra forma de decírselo no lo puede explicar mamá es mala escuchamos eso a diario mamá es mala entonces viene papá o viene el tío y el abuelo y el vecino mamá me retó y mamá es mala pero en realidad lo que está buscando mamá lo que busca como mamá es amarlo cuidarlo protegerlo tenerlo y como dice serrat en esos locos bajitos este le trasladamos toda nuestra mala leche y nuestro mal humor todas las frustraciones que hemos venido trayendo a través de nuestros padres nuestros abuelos y generaciones anteriores si no las trabajamos hoy las vamos a transmitir entonces cuál es la idea del coaching hay decir bueno somos individuos somos sociales pero también somos individuos tenemos que hacer un trabajo individual de introspección algo que me ayude a pensarme y no estamos hablando de individualismo claro que sería algo muy diferente y que no tiene ni un buen concepto ni es bueno el individualista solo busca para él o busca un reconocimiento exacerbado todos aménme quieran me aparece el hedonismo y aparecen un montón de factores que no es tan bueno pero si necesitamos el reconocimiento como individuo que el otro me vea que el otro está para eso el coaching trabaja desde donde interpelando desde estas costumbres estos valores que venimos trayendo de familia este te interpelan cuando llegas a un coach hay algo que no te está funcionando entonces antes de pelearte estar mal con vos misma irte a la cama durmiendo mal este y estar no poder comer o estar mal o estar desganado hacer mal tu trabajo todo lo demás aparece la ayuda de un amigo una persona hasta que cuando eso no se puede arreglar porque hay afectaciones vinculares entre amigos y parientes aparece la ayuda del profesional un psicólogo un psiquiatra o un coach en este caso en este caso de un particular no entonces para que nos ayude a ver la cosa desde otro lugar para poder aceptar al otro y a la vez ser aceptado desde un término no bélico y donde mira esto soy yo te quiero te acepto papá mamá pareja estoy mirando estoy mirando quiero que me mire pero que me tomes como una persona ya no soy más parte tuya yo soy individuo entonces no puedo yo como hijo estar cubriendo tus falencias lo que hago te faltó trabajalo vos papá mamá primo tío hermano trabajalo vos yo tengo que trabajar lo mío desde ahí que hoy quería hablar esto de lo que somos como individuo como individuos gregarios que busquen ahí por ahí en google en gregarios y van a tener una excelente definición que es lo que una persona busca de estar en comunidad este con sus padres entonces ser individuo dentro de una sociedad un individuo sano el individuo sano sana la sociedad cuando hablamos de sociedad hablamos de lo inmediato y lo más exterior claro lo más total desde nuestros vínculos más cercanos familiares a los parientes más lejanos a el barrio a la manzana a la cuadra al barrio a la ciudad entonces trabajando el individuo ayuda al otro individuo a pararse en un lugar a mirarnos diferente a mirarnos más sano a escucharnos a ser identificado identificar al otro y salimos como decían por ahí bueno qué pasa con esto de la selfie qué sé yo de querer figurar y de querer estar por ejemplo vos tenés un protagonismo particular vos sos una persona muy conocida y reconocida dentro del medio a partir de tu trabajo perfecto pero bueno no todos son victoria panoso ese ese es tu trabajo este otras personas son deben ser reconocidas desde otros lugares bueno y con esto vamos paliando y tratando de vivir la vida y llevamos y morirnos felices estar feliz o por lo menos estables y tranquilos y entender de que también hay hay oscilaciones y valvenes yo tengo este trabajo que amo hace 20 años que también me pone a veces situaciones un poco complejas digo no todo es perfecto sin embargo estamos acá para abordar nuestras emociones para poder gestionarlas de la mejor forma y así estar mucho mejor como siempre les digo acá está el instagram de julio para que puedan hacerle las consultas que quieran esto es un consultorio abierto donde hablamos de temas generales pero claramente cada proceso es particular y está buenísimo que pueden hacerlo junto con julio gracias gracias a vos en la próxima te prometo que vamos a hablar de un poco de espiritualidad religión que también nos hace nos abarca por sí o por no nos abarca buenísimo me parece espectacular hasta la próxima hasta la próxima seguimos con más y y y y y y y